Una serie sin tapujos, el total divertinaje. Con mucho cariño, hecha desde el amor y desde un sitio muy natural. Pues bien, estamos ahí un poco con la incertidumbre de saber cómo va a ir, pero todo lo que nos está llegando de la gente que lo ha visto es bueno. Bueno Pablo, lleva incorporación, interpretas a Ray, cuéntame un poquito qué vamos a ver después. Bueno, pues vamos a ver a un Ray que va a llegar un poco como un huracán, va a venir pisando fuerte y bueno, va a desconceptar mucho a Paul, le va a traer de cabeza, no va a entender muy bien de qué rollo va. Desde luego Ray es un chico que tiene muchas creencias afectivas, vive con su madre, con Henry, perdón, que es un jardinero y bueno, no se lleva muy bien con ella, tiene una relación muy distante, son muy fríos en casa, hay como un bloque de hielo que parece que está alrededor de la mansión esa en la que vive, es una pasada. Y va a llegar a la universidad buscando una realidad, él huye de estudiar área de administración de empresas, se le sabe, y llega a filosofía web para ver a otra gente y descubrir, bueno, redescubrirse y también se va a dar cuenta de cosas que él no tiene, como puede ser la relación familiar que tiene Paul con su padre. Esa amistad o esa historia que va a tener con Paul dentro de la universidad, ¿le va a afectar a la historia que tiene Paul con Bruno? Bueno, creo que Paul está redescubriéndose constantemente y evidentemente, sí, es un input nuevo y al que se va a sentir atraído y sí, le va a desajustar un poco lo que venía pensando hasta ahora. Sí, creo que Ray es un personaje que descoloca a Paul porque de repente, pues sí, le despierta a Paul lo mismo que... Es que es un poco, hace un poco de reflejo de lo que yo sentía con Paul de es algo imposible, es inalcanzable. Creo que ahora, por primera vez, está empatizando con esa misma situación, por primera vez le gusta a alguien o le atrae a alguien o siente algo especial por esa persona, pero no se le echan encima como siempre. Eso le va a dar mucha rabia. Eso le da mucha impotencia. Cuéntanos cómo va a ser esa vida de Bruno, sin ver el día a día Paul, sin tenerlo todo con cojo, todo el día. De Bruno hay como tres universos a su alrededor. Uno es un nuevo grupo de amigos que son los que quedan allí, se divierten. Creo que son como los tres bichos raros que se han encontrado en la Facultad de Historia comiendo pasteles y paseando por la playa. Son eso, son como el grupo de los raritos, pero que se lo pasan bien y tienen como una relación de amistad muy sana y como de mucha confianza, como que se ayudan. Luego está el mundo hogar, la familia, que allí tenemos a la dramática y teatral Carmina Calduc, que está llevando la muerte de su hijo como se lleva una muerte de un hijo, de manera caótica y dramática, pero además teatral. Y luego está Paul, que representa como todo lo viejo, las relaciones que tenían, el vínculo que antes era también con Merlí. Entonces hay como estos tres universos con los que se juega. Y bueno, en este rodaje, ¿has echado de menos a algún compañero de las otras temporadas o de la trama que hayan dicho, aquí me he pegado? Sí, por supuesto, pero les echo de menos en el rodaje y en la vida. A veces escucho una canción y pienso, ay, pero no tanto el personaje, sino a las actrices y a los actores que estaban en la serie, que sí, que hemos vivido algo muy intenso y fue muy bonito y muy familiar, muy fuerte, pasábamos todo el día juntos, vivíamos juntos, nos lo contábamos todos, crecimos con Merlí juntas. Entonces hay esa cosa de, se les echa de menos, pero no por ese motivo tienen que estar en esta serie. Entiendo perfectamente que es un producto completamente nuevo, que se ha rescatado lo esencial para poder contar una historia, pero hay que hacer lugar para que puedan entrar nuevos personajes. ¿Cuál ha sido vuestro mayor reto en esta nueva serie y tal? Yo, bueno, para empezar ya solo con entrar en la serie es un súper reto, ¿no? Y el personaje es alguien que es muy seguro, es muy provocador y, bueno, pues digamos que Pablo no suele ir de este paro. Entonces esa seguridad aplastante sí que me ha costado. También va con Martins, va con Gabardinas, que es un vestuario que está muy guay porque puedes utilizar mucho y te puede dar mucho juego, pero claro que es como, es que me llevo esto muy bien, pero ha ayudado mucho realmente. El reto ha sido no ponerse muy creativo. Es como hay un personaje ya que ya está en un imaginario compartido y a veces es muy fácil, ¿no? Cuando te dicen, vamos a hacer una prolongación, ah, pues voy a hacer aquí esto muy guay y voy a moverme así, voy a... Y el hecho de decir, no, lo estuve haciendo así y voy a seguir haciéndolo de la misma manera así como un artesano que te dan una herramienta enorme, ¿no? Para hacer cosas distintas y más tiempo y dices, no, no, yo voy a seguir haciéndolo así pequeñito como lo hacía antes. Entonces, para mí ha sido como lo más difícil el mantener vivo aquello que hicimos en las temporadas pasadas. Pasados años. Pasados años y que también que de repente, pues al saber que lo ve más gente o que a lo mejor te pones como un nivel de exigencia muy distinto. Dices, no, no, voy a cambiar la voz o voy a hacer tal o voy a llorar así. Y es como a ti tan cogido por hacer lo que ya estabas haciendo. Y no ponerte a inventar cosas nuevas, a veces también es como complicado, hay que saber frenar. Merlí siempre ha tratado los temas de sexualidad, de amor, de una forma de libro muy natural, muy sano. ¿En este cambio de ahora en la universidad se va a mantener esa línea, se va a tratar de una forma más madura? El hecho de estar en una plataforma como Movistar y no en un canal de televisión pública, que como es lógico, pues hay que contentar a mucha más gente o no se puede arriesgar en según qué temas. Creo que en Movistar se ha tomado una libertad para ir mucho más a fondo con la sexualidad y mostrar muchos más colores desde la masturbación, desde el sexo, sin tapujos, de una forma muy elegante. Y bueno, yo insisto, que siempre detrás del sexo hay algo. El sexo vacío no está en esta serie, siempre hay o una inseguridad o un deseo de hacer daño a alguien, de lo que sea. Incluso a veces hay desnudos físicos, pero también que representan desnudos emocionales, ¿no? Sí, se utiliza el sexo, pero como no para llamar la atención de la audiencia, que un poco, también, pero sino para contar una historia.